El ritmo ya me va curando los males del corazón So, 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 so El celular me está sonando y llama a tremendo rumbo Bom, 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 bomba No hay forma que te le esconda Por ahí viene la buena onda El amor está haciendo un comba Como una bomba No hay forma que te le esconda Viene agua y no es una tromba Estamos ready para la otra ronda Yo me di un shock, 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 shock Y es energía, es como gasolina Everybody drop, 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 drop Down to the flow, la mano pa' arriba Cuando los males del corazón So, 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 so El celular me está sonando y llama a tremendo rumbo Bom, 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 bomba El celular me está sonando y llorando rumbo